¡Qué lindo el lunes! ¡Qué lindo que se salió con todos! Escúcheme, usted ha sido congelado en el tiempo, igual que todo el mundo. Pero no es lunes para nada, es domingo. ¡Domingo, vamos! Vamos, en este tiempo vinieron unos duendes y lo que hicieron fue adelantar un poquito. La mousse la terminamos. Acá tenemos, miren este dispositivo, el brownie, mousse, parte de galletitas de chocolate, que es la que se ven acá arriba, vamos con otra capa de mousse. Esa voz está muy de la chocolota, solo que tiene merengue y también tiene gelatina sin sabor. ¡I love you, baby! Necesita de chocolate en bebidas en café. Por supuesto, tiene bebidas en café bastante fuerte porque la torta es muy dulce. Está mucho sin volar. ¡Ay, bueno, bien! ¿Me ayudan, me ayudan los hombres? ¡Sí! ¡Sí! ¡I love you, baby! ¡Nanana, no, 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 no. Vamos, Armando Manzanero. A ver si estamos bien. Sí, ella. Ella sola se la sabe. ¿Cómo se sabe yo? ¿Me pones una en criollo, hermano, por favor? No te entiendo nada lo que dice. Dale. Thank you, baby, machi. Poneme una en criollo. Please let me know that it's real. La momento, el momento, el momento, el momento, el momento, la pareja, el momento que van al río con la lanchita re linda, la buena parte de la canción, ¿eh? ¿Esta es? ¿De qué lanchita? ¿Lanchita vicio? ¿De qué estás hablando? ¿De qué habla? Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué se da bien, lanchita vicio? Capa de galletita, capa de mousse, capa de galletita y se termina. Permítame mandarle un beso muy grande. A Agustín y a Sabrina que están viendo el programa y no se han perdido absolutamente nada. Y al señor Marcelo y a la señora Viviana, que son los papás de Pato. ¡Papá! Yo les dije el aniversario de casados. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué grande! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, estamos enviando la torta nomás, ¿eh? Pero qué bárbaro que les quedó, ¿eh? Hicimos capa de brownie, capa de mousse, capa de galletita de chocolate embebida en dulce de leche, capa de mousse y así sucesivamente hasta que llegas al final, hasta que se te acaban los ingredientes. Hasta el final de nuestras vidas, mi querido. ¡Qué bárbaro!